Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Fibu y esta vez vamos a seguir con la tercera parte de Crash Nitro Kart Creo que es así, Crash Team Racing, Nitro Kart es el de Play 2 Bueno, Crash Team Racing, vamos a seguir con la tercera parte y esta vez ya salimos, vamos a cambiar un poco las llantas Ya salimos del dolor de cabeza que nos causó la pantalla pasada, la última que jugamos de hecho, que fuera el dragón Nos la complicó bastante la verdad, tuvimos que jugarla como 2 o 3 veces creo, fatal Para poder pasarla vamos a usar las mismas que teníamos, porque pensé que tenía otras que me pareció haber desbloqueado Pero seguramente sé que las vi en el store nada más y no tenía plata para comprarla porque aquí todo es carísimo Bien, vamos a seguir entonces con la siguiente pista que vamos a ver cuál es, es el paso polar Esta va muy completada, la verdad es bastante fácil, espero que no se nos vaya a complicar Chicos también aprovecho otra vez, siempre lo digo en todos los días, pero me gusta agradecerles por todo el apoyo que están dando Sobre todo en este modo de historia que sé que no es lo normal en el canal, pero me gusta compartirlo con ustedes Como les decía en el video pasado Entonces también todo el amor que puedan darle con sus likes y sus vistas y que deseamos más para ver si también desbloqueamos el modo comunidad En el video anterior les comenté para qué lo queríamos Será bienvenido y obviamente sumamente agradecido Muy bien, aquí estamos en el paso polar Iba a escoger a polar de hecho Pero tirémoslo con Cortex porque la verdad tengo la versión esta que trae estos skins y nunca los he usado o en lo que llevo a jugar no los he usado Entonces usamos esta vez Muy bien, ya nos quitan la primera caja de manzanas Eso va bien Pienso que había ahí Bueno, vamos a ponerlo aquí para dar Dar unos cuantos toquecitos a que se nos atraviese Eso también chicos Tiene un atajo bastante Bastante bueno Es importante ir con bastante impulso Vamos a ver si logramos coger alguna caja que nos dé Propulsión para poder agarrar la caja sin problemas El problema es que El problema es que Si no llevamos suficiente propulsión Entonces la caja obviamente no le va a servir Entonces Después lo agarramos en la siguiente vuelta O en la vuelta que nos permita tener La propulsión La propulsión correcta Vamos a ver Aquí vamos a estar de Crash Clásico, clásico Si nos dan Yo también les doy allá Son misiles por todo lado Y no agarramos Muy bien, muy bien Vamos a ver ¿Qué hacemos para poder alcanzarlos? No El problema es que cuando uno está en el aire Y le va a brincar Obviamente no va a brincar Entonces obviamente esas cajas No vamos a poder quitárnoslas Igual no nos llevan tanta ventaja Podemos alcanzarlos Si nos salieran Mil turbos Esto nos pone idiotas El principio es bueno Uff El tiempo de no necesitan El tema de la caja Obviamente El tema de la caja ¡Alculto! ¡Dio! El tema de la caja ¿Por qué todo va a pasar con caja? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡No! No me digan que vamos a tener que repetir partida Porque ahí si me hable base Tal vez con esto No, vamos a tener que repetirla Está bien, no pasa nada Por lo menos 51 monedas Vamos por la segunda Dice que la tercera es la vencida Pero esperemos que tenés que jugar una tercera Vamos a ver Es que el mayor problema son El mayor problema son los misiles Y ese tipo de items que nos dan Y nos dejan Nos dejan atrás Se nos quiten demasiada De demasiada ventaja Y mientras nuestro personaje se repone Y todo ¿Qué me estás diciendo? Ni caja de aire Ni caja de manzana El inútil pudo agarrar No, otra vez Y ese se lo agarré Y ese se lo agarró Qué mal estoy jugando No, no, no Ahora sí nos lleva bastante Bastante ventaja No, no Vamos a tener que cambiar a corte Y solo me voy a tener que cambiar yo Porque No estamos llegando Ahí lo que necesitamos Es agarrar el atajo Por Dios Tal vez solo así Y es que ese atajo Les salvó Les salvó Igual ahora Tenemos que conservar La posición que tenemos Porque si no Estamos Vamos a dejar eso por aquí Vamos a dejar eso ahí No, 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 no Ahí los vayas Ahí los vayas Vayas Laτιgrafo Luce Se hagas la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si la verdad aquí no funciona como Mario o no sé si Mario la verdad funciona Pero creo que al recoger 10, siempre es un 10, 10 monedas de Super Mario Kart Tenemos como más velocidad, me parece a mí, no sé si es que la apariencia engaña de ver la monedita ahí brillando Pero aquí, tengo entendido que entonces aquí simplemente sirve para aumentar los potenciadores No sé cuál será si es que los... ¡Ganaste un trofeo! Si es que entonces los... Vamos a ver... Dice, desbloquece la nueva pintura Rojo equipo Cortex Vamos a ver... Tengo ganas de usar a este, a Sam No, pero a ver, puede ser a Sam o a Sem Vamos a usar a Sem ¿Qué? Eh... Ah sí, como les decía, entonces creo que aquí las monedas no nos dan más velocidad Sí, tú estás en ningún momento de esto no dan más velocidad sino que los potenciadores son los que se mejoran entonces creo que por más que por más que tengamos manzanas la velocidad siempre hace la misma y los potenciadores no sé si es que duran más o el misil golpea más fuerte sé que la posición obviamente cambia la caja tnt cambia a caja de nitro pero hasta ahí más de ahí no no sé y aquí se nos va a hacer la vida imposible porque porque es un espelote también de tantos altos vamos a ver cómo le va con este personaje la verdad nunca lo usaba entonces vamos a ver que iba a pitándome la verdad no sabía que se podía pitar hasta que un familiar amigo vino chiquito de alrededor de cuatro años vino y le digo por eso se tiran los ítems con el círculo y después fue cuando lo vi pitando ahí pero no sabía la verdad fue curva muy cegada ahí no vamos a ver pero que no logramos a la primera no, 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 no esos bastas como van ahí uy, que se la come vamos a cura de su gatato, aquí le damos No, no lo vi, tramposo lo dejó sobre lo verde No, le va real Estoy cansado, está me liando en rueda ya Cortex Inteligentemente, usar los ítems inteligentemente Vamos a ver, aquí ya tengo unos potenciadores Tengo que tratar de alcanzarlo y esperar el momento correcto Porque es ese Cortex el que nos está dando dolores de cabeza Vamos a repartir por aquí Es que los barriales nos hacen perder un montón de velocidad Última muerte seguimos igual, nosotros traen a la... Los primeros Los primeros Muy bien En su punto Uhhh Que duelo Uhhh, pero como hace? Uhhh 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 ay no no nos está trayendo buena pinta estos personajes pero la verdad es que hay algo de reto y bueno porque todo es muy fácil tampoco por lo general estoy viendo que casi siempre cuando un personaje va de primero en la siguiente partida sigue siendo el mismo personaje que nos está partiendo es que el problema tampoco es el problema es también que no he practicado en estas pistas donde las donde las curvas son tan cerradas la verdad y ahí le salvé por un pelito pero apenas vamos a ver esas manzanas deberían hacernos agarrar más velocidad, sigo diciéndolo y lo seguiré diciendo porque no me la hace con que solamente por tener los no, 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 nos ahorrimos mucho, nos ahorrimos muchísimo nos ahorrimos mucho no, no Los sobrinos ahí Eso es lo que me mató Los sobrinos Los sobrinos Los sobrinos Los sobrinos Vamos, vamos Tenemos que conservar la punta No puede ser Y es que basta con que nos abramos mucho en una curva y ya Estoy tan cerca Ahora es tú con la que nos está joderla Necesitamos pegarla con algo Necesitamos pegarla Guardemos, guardemos el último misil Ay, no llegamos, no puede ser Estos personajes no nos están tirando nada Vamos a la tercera, vamos a la tercera Si no, nunca vamos a mejorar la verdad Claro, así nos pasó medio mundo Y no le dio a nadie No le dio a nadie el misil Se puso a dar vuelta si no le dio a nadie Estoy tan cerca No le dio a nadie ¿Qué te masticas? ¿Qué te mastica? acabar conmigo vamos a hacer esto que yo hago para ver si llegamos, porque ya estoy cansado de jugar esta partida y por colapso vamos, ya por el tercero, ya vamos casi por el último y la vi, la vi, no se porque no la esquive me quito de bolsa y no la esquive ahí le dimos a alguien por lo menos, me parece vamos a ver vamos a ver estoy tan cerca que se masticas esta caja lo dejé yo, esta caja lo dejé yo esta caja lo dejé yo ¡No hay beneficio! Vamos a ver... No lo dejamos ahí... ¡Uff! ¡Va a sacar el fin! ¡Cuatro minutos, cuatro minutos ocho! ¡Esta pantalla es larga! ¡O sea, minuto veintitrés, colapso! ¡Son cuatro minutos cinco! ¡Y este tiempo tampoco es como el mejor! Zem Azul Verdoso Bueno, por dicha, por dicha que las pantallas no son tan largas porque si no el chico les hubiera robado todo el tiempo del mundo aquí tratando de pasar esa partida Ok Como vemos, el modo normal es complicado no es el modo difícil del juego según ellos pero si ese es el modo normal, o sea, el modo difícil tiene que ser difícil de verdad porque nos costó, o sea, no quiero... no quiero ni imaginarme cómo va a ser la partida que tengamos que jugar contra el... contra el boss de aquí ¡Ah! Vamos a ir a jugarla ¿Qué le ganaste a todos en estas pistas, eh? Bueno ahora verás porque todos me tienen miedo en el circuito seré yo quien se enfrente a un... ¡Pofilando el cuchillo con la llanta! ¡Está muy agresivo! ¡Está muy violento! ¡Viene, compa! ¡Pofilando el cuchillo con la llanta! ¡Ush! Ok vamos a cambiar de personaje yo la verdad prefiero mi pingüinito vamos a escogerlo así amarillito pollito vamos a escoger también el carro vamos a ponerlos este que se ve peligroso así aunque la verdad me gusta este clásico Vamos a ponerle línea ahí Rueda Estima que no tenemos unas ruedas amarillas Pero vamos a ponerle estas Pintura Vamos a ponerle esta pintura de aquí ¿Esta como era? No, vamos a ponerle esta Y que al convenía Obviamente vamos a ponerle esta para ver si nos va bien ¿Y esta? Vamos a ponerle esa Vamos Vamos a ver Cómo nos va esta partida Esta carrera ¿En qué pista será? Ahora es capaz de que es la del dragón Que es un huevo Ganarla Pero mientras que no sea esta última Que nos costó la vida entera Pasarla todo bien Vamos a ver Mira el dragón Pues sí, obviamente el icono del personaje Con el que estamos Con el Komodo Joe Ese Komodo Joe me va a costar Pues ya lo veo yo No sé ni quién es la que tiene el Komodo Joe Pero ya me preocupa Cajas exclusivas también con el perro El perro Uy, que nos da carro No, no sirve chocar así Tenía que tenerlo detrás de él Ok, ok Ah, la diferencia es que las cajas Es que tiene tan de uno Este compadre es muy violento No Dos ya Vamos Timmy No Va a tener que reiniciarlo Porque la verdad ya Vamos a reiniciarlo Porque ya nos hizo la vida imposible Ahí ya nos llenó de la pista de trampas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que tenemos que buscar es Estar lejos De la parte trasera de su carro Y esa curva Esa curva es la que nos mata Y ya nos pasó al desgraciado Es que nos sirve para algo Esto lo tiramos para atrás Y ya no lo debemos Pero ahí no le vamos a dar jamás Porque por ahí Tan pegado a la orilla No va a pasar nunca Tal vez por aquí, ¿sí? No lo creo Mmm, el desgraciado Ahí está, ahí está, ahí está Casi pegamos Contra nuestra propia trampa Buenísimo ¿Será que le dimos? Esa curva me mata a mí Tengo que practicar mil veces esta pantalla Casi nos llegamos En esa vuelta Ahí Acomódate Acomódate Joe Bien, ese personaje Me gusta, me gusta, me gusta La verdad tiene buena pinta No eres tan lento como creía Me sorprendiste Solo porque soy un pollito A ti Está la llave del ganador Oh, buen toque, buen toque No creo que seas tan rápido Como para ganarle a Octave Vamos a perder Nuestro bello Planeta Por tu culpa Muy bien Gracias por los ánimos Gracias, gracias Pero la verdad es que no estamos Estamos Eh Viendo a ver si nos salvamos todos Compa Bueno chicos, este no ha sido mi mejor video He tenido que repetir las pantallas como mil veces Perdón Pero igual que ustedes Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Ahí Y la verdad Creo que Que no vamos tan mal Ahí me la juego Dice Comodo Joe Y desde lo que se la piste Una mostaza Entonces Ah, bueno Y una cacomonía Comodo Joe Vamos a buscar a nuestro personaje nuevo Porque si quiero ver Cuáles son las estadísticas De ese personaje Ah, están bonitas Cuáles son los skins A ver cuál es el que más vale Mmm, este es hechoso Pero el verde también clásico Está bien Vamos a agarrar el carro también Que nos da él Que es este Si no me equivoco Claro, no es el de él Pero es el que nos dan Pintura Vamos a ver cuál es la que más nos va Verde con verde Sin gracia Más verde Sin gracia El ¿Dónde está el mostaza? Sí, el mostaza No, el mostaza es este Sin gracia Entonces Será Será este verde Ese verde será Bueno, confirmar No se ve tan mal O sea, la verdad Es el de hechoso Muy bien Vamos a ver Si jugamos una partida más Y lo estaríamos dejando por ahí Este es el que es Enredado La verdad Será este Ah, bueno, sí Vamos a ver Laboratorio de Engine Vamos a jugar Esta última partida Vamos a ver qué nos va Cómo nos va Prácticamente Y aquí lo estaríamos dejando Pero vamos a ver Depende cómo nos vaya O sea, si la jugamos bien Seguimos Si la jugamos mal Pues mejor nos vamos Nos vamos a dormir Esos tiempos de carga Ok, laboratorio Laboratorio de Engine Ya la he visto Ya la he visto Esta partida No es tan 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 complicada La verdad Pero tiene unos huecos ahí Que se abren a los lados Que sí complicaría Un poco el asunto Entonces Vamos a ver qué tal nos va Porque no nos ha ido muy bien El día de hoy En las partidas Entonces Esperemos Que nuestra racha Pues Nos quede Si les gusta la verdad Bastante este comodo Corre, corre 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 bastante Y Esto es bueno ¿Será que si la dejamos ahí Se la come alguien? Ufa Se nos vamos Ok Destinados tóxicos ahí Uf Cuidado Ahí le dimos Ahí le dimos Igual creo que no es Que no vamos ¿Vamos de primeros O vamos de segundo Ya Mentira Y me bota Y me bota Eso Eso es Campeón Y vamos del séptimo Entonces la segunda vuelta Luka Lo único que me ostina Es que al agarrar Este portal Igual Luka No hace nada No sirve para nada No nos da más velocidad No nos da nada Y aquí tampoco Derrapando Da como con un show Espero no comerme Esa trampa Que puse ahí Por maldoso Es capaz de que Me la voy a comer yo Bueno Ya vemoslo El turbo Ahí Ahí está el primer lugar O sea ¿Qué tan lejos va? ¿Qué tan lejos va? Es que salve El Carro El Eso, muy bien, muy bien Eso, muy bien, también Eso es Ya no los alcanzamos Pivo, pivo, ya no Y a la última vuelta, sí, tercero Ok, 3-8 es el tiempo del primer jugador Siempre, casi siempre lo que hago Pues cuando quedo así Me fijo en el tiempo del Del tercer, del primer jugador Y ese tiempo 3-8 Ese tiempo como promedio Y lo que tenemos que buscar Obtener en nuestro tiempo Prácticamente superar Es el 3-8 que está ahí Vamos a darle para aquí Ponerlos idiotas Que salté Que salté Si no me lo hubiera comido No No Ok Ok Vamos a ver que cangapero subimos con el Ugauga Aquí nos caemos Así casi Lo que estoy viendo es que hay algunos turnos que no logramos agarrar Y definitivamente los personajes fingen Sí, no hay toque Los personajes fingen Vamos a dejar de seguir ¿Qué hizo Cortex? ¿Qué momento nos adelantó tanto camino? No Pésimo, pésimo Es que cuando también uno arranca bien Desde el principio Esta partida De la partida bien Prácticamente se lo come Aquí tenemos que mejorar nuestro tiempo Pero ¿Qué es lo que es? Aquí vamos 1, 7 1, 4 Prácticamente ya no No, no, no Vamos a otra vez Grandes, altos Laboratorios Sí, sí, sí Sí, sí La verdad Me lo está complicando Me lo está guiando bastante Igual no es bueno Pero Pero tampoco tanto Ahí, ahí Me cogen unos turbos Pero tampoco tantos Como quisiéramos Eso, 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 eso Necesitábamos Eso Y eso también No agarrar nada Sí, eso Y el cuarto No salto el cuarto lugar Pero me apalo Yo No salto el cuarto lugar Es que van bastante adelante y me encuentro. Si estoy callado, estoy concentrado. Eso, para terminar la de acero y tercero, para la última vuelta. Pensé que íbamos a dar mal, la verdad. Y eso es realmente considerable, que hemos mejorado un poquito el tiempo, pero así, pero lo mínimo... Eso. Lo mínimo en... ¿La tiró? No, no, no ha servido, no ha servido. Vamos a quedar aquí. Vamos a ver... Séptimo, pero es que eso es increíble. Estos compas están locos. Otro misil, buenísimo, buenísimo. Y bola de cañón y todo, me tiran. Otra vez. Bueno, también aquí, chicos. Ya la verdad no necesita más tiempo. Vamos a intentarlo una última vez y si no, me voy a dormir. Ya, me voy a dormir. Porque no lo estamos, no le estamos llegando. Y aquí no tienen un atajo, yo creo. Es el peligro, que siquiera el atajo no les puede dar al lado. Vamos a ver. quieta, quieta no, no lui parcayas el camino por favor es el maldito de Crash Lo que tenemos que hacer Pues acercarnos al puente Y tirarles a ver si llegamos Porque si nos va a pasar Hombre No puede ser Bueno vamos segunda vuelta Segunda vuelta apenas No se me ha pegado con eso Uhhh Eso es una guava No, ese toque no era Ese toque no era Ese toque no era Ese toque no era definitivamente Ese toque no era definitivamente Ese toque no era definitivamente Y nos deja ahí Y nos deja ahí Y a nueve tercero Que me pegó este desgraciado Muy bien Tres diez, siempre tres ocho La verdad chicos Lo vamos a agarrar aquí Ya no me voy a quedar estricar más La verdad Voy a irme a dormir Y lo vamos a intentar Otro día chicos Si les gustó el video Pues por favor denle un like Denle un seguimiento Pues a la serie Que ayuda bastante Y nos vemos En el siguiente video chicos Hasta luego Ya estoy cansado Chao